Al abordar el tema de la cumbre entre jefes de Estado de América del Norte, la senadora panista y alumna de Kenia, Gina Cruz, aseveró con falacias que, en materia de delincuencia organizada, los esfuerzos de coordinación deberán ser históricos para hacer frente a traficantes y tratantes de personas. Agregó la obviedad de que las responsabilidades en materia de seguridad son compartidas, cada nación debe hacer su parte y desplegar esfuerzos monumentales para combatir un fenómeno global. La cumbre implica la apuesta por una América del Norte verde y vanguardista. Ese ideal no podrá realizarse mientras tengamos una política energética desastrosa que promueve el uso intensivo de combustibles contaminantes con daños ambientales y a la salud de las personas que pueden ser irreversibles, finalizó sus falsedades la panarca y alumna de la equina Rabadán. Tras escuchar las falacias de la panista, Alejandra Lagunes, senadora del Verde, hizo un contundente reconocimiento a los temas abordados en la agenda trilateral que son de vital relevancia, medio ambiente, cambio climático, seguridad, migración, innovación, salud y desarrollo regional, además de el económico. Celebramos los acuerdos que permitirán promover sociedades sostenibles, inclusivas e innovadoras, seguras y democráticas. Resaltó Tajante que un tema de la mayor relevancia es el compromiso para tomar medidas rápidas y coordinadas para enfrentar la crisis climática y responder a sus consecuencias y explorar estándares para desarrollar el hidrógeno como una fuente regional de energía limpia. Consideró indispensable la innovación y desarrollo tecnológico para hacer frente a los retos actuales. Finalizó dejando en ridículo las falsedades y ataques de la alumna de la equina Rabadán. Veamos a continuación cómo la pupila de la equina Rabadán es humillada por las verdades de la senadora Lagunes de la 4T por atacar la cumbre de AMLO. Con la venia de la presidencia, honorable asamblea. Nuestro país se enfrenta a uno de los más grandes retos de la historia, con uno de los peores gobiernos que hayamos tenido. La cumbre de los libros de América del Norte nos ha dejado un mensaje claro para la región. Estados Unidos y Canadá están apostando por consolidar la región más productiva y poderosa económicamente del mundo. La apuesta no es menor, ya que demanda esfuerzos inéditos para impulsar una compleja agenda de cambio para nuestros países. América del Norte entrará pronto a una nueva senda de crecimiento que demandará el mayor talento y capacidad por parte de nuestro gobierno. Lamentablemente, en el final de la cumbre vimos a un presidente que cada vez entiende menos del nuevo orden global y sus retos, y que defiende sus ideas anticuadas. En materia migratoria, la consolidación de una nación que garantice flujos ordenados, regulares y seguros es un reto mayor para México, en medio del despliegue de una Guardia Nacional que viola derechos humanos y criminaliza personas. En materia de delincuencia organizada, los esfuerzos de coordinación deberán ser históricos para hacer frente a traficantes y tratantes de personas. El fentanilo que mata a cien mil personas en nuestro vecino del norte pasa por nuestro país. Las responsabilidades en materia de seguridad son compartidas, como se ha dicho, cada nación debe hacer su parte, desplegar esfuerzos monumentales para combatir un fenómeno global. La cumbre implica la apuesta por una América del Norte verde y vanguardista. Este ideal no podrá realizarse mientras que tengamos una política energética desastrosa que promueve el uso intensivo de combustibles contaminantes con daños ambientales y a la salud de las personas que pueden ser irreversibles. Contamos con un acuerdo comercial de última generación que debemos cumplir escrupulosamente sin pretextos. Lo más importante para México es que las inversiones que fluirán en la región no llegarán a quienes más lo necesitan, mientras que nuestro gobierno no dé señales claras de que está comprometido fielmente con el Estado de Derecho, la democracia y las libertades. Para el presidente López Obrador es ahora o nunca. Los Estados Unidos y Canadá, nuestros socios y aliados, esperan que este gobierno asuma con seriedad sus compromisos y que comprenda el momento histórico que estamos viviendo. ¿Queremos inversiones? Consolidemos el Estado de Derecho. Garanticemos el imperio de la ley, el respeto a la diversidad y a los derechos humanos y la división de poderes. Legisladoras y legisladores, México no puede perder esta oportunidad histórica de conformar una región económica y comercial más importante del mundo. En cuanto a los acuerdos migratorios, es fundamental que sepamos los alcances y nivel de cooperación entre ambas administraciones, ya que no se puede negar que existe una crisis humanitaria que afecta sobre todo a la franja fronteriza, que sin recursos ni planes de actuación sigue haciendo frente a este gran flujo de personas. Es inconcebible que el acuerdo migratorio en el que se establece que estaremos recibiendo alrededor de 30 mil migrantes nuevos o más, lo haya dado a conocer el presidente Joe Biden, sin que el gobierno de México en su momento haya dicho algo al respecto. Desde esta tribuna hacemos un llamado al presidente para que asuma la auténtica agenda del cambio y deje de lado ya su campaña permanente y que se informe a esta soberanía los detalles de dichos acuerdos y que no solo se quede en discursos y en buenas intenciones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Cruz Blacklecht. Muchas gracias, presidente. Feliz año a todos. En el Partido Verde reconocemos los temas abordados en la agenda trilateral que son de la mayor relevancia. Medio ambiente y cambio climático, seguridad, migración, innovación, salud y desarrollo regional económico. Por ello celebramos los acuerdos que permitirán promover sociedades sostenibles, inclusivas, innovadoras, seguras y democráticas. Un tema de la mayor relevancia es el compromiso para tomar medidas rápidas y coordinadas para enfrentar la crisis climática y responder a sus consecuencias y explorar estándares para desarrollar el hidrógeno como una fuente regional de energía limpia. De la misma forma, se destaca el compromiso de profundizar la capacidad regional y atraer inversiones de alta calidad, así como impulsar la innovación y fortalecer la resiliencia de las economías. Me quedo referida en particular a la instalación del primer foro trilateral sobre semiconductores, con el objetivo de impulsar la inversión y las políticas públicas que fortalezcan las cadenas de suministro de Norteamérica. La innovación, creación de empleo y el desarrollo de la fuerza laboral son factores imprescindibles para una mayor integración regional y fomentar el emprendimiento de alta tecnología, promover a las pequeñas y medianas empresas oportunidades, así como fortalecer la educación y el desarrollo tecnológico. Los semiconductores son componentes presentes en casi la totalidad de los dispositivos electrónicos, desde computadoras, coches, hasta electrodomésticos. La industria de semiconductores ha estado monopolizada, 80% de su producción se ubica en Asia y especialmente en dos países, Taiwán y Corea del Sur. Debido a la pandemia y a las vulnerabilidades propias de esta cadena de valor, así como al quiebre estructural de demanda tecnológica, la economía global enfrenta una crisis de abastecimiento de semiconductores. Medio de Canadá proveen más del 50% de las importaciones a Estados Unidos de autopartes, pero solamente 3% de las importaciones de semiconductores. 2021 fue el año de quiebre, un año crítico en la crisis de suministro de esta cadena de valor. El 80% de las importaciones de semiconductores de Estados Unidos provenían de Asia. La demanda por semiconductores es masiva y está impulsada por sus múltiples aplicaciones finales. Esta industria generó ingresos récord de 556 mil millones de dólares en 2021, 600 mil millones de dólares en 2022. Empresas líderes han anunciado inversión en el sector y gobiernos han inyectado fuertes estímulos para expandir su capacidad de producción. Se estima que Estados Unidos ganará mayor peso a nivel mundial y al ser nuestro principal socio comercial, debemos aprovechar esta ventana de oportunidad, de generación de empleos y mayor derrame económica mediante la implementación de políticas públicas oportunas. En el contexto internacional, diversos países nos llevan a una importante ventaja en producción y suministro de semiconductores. Sin embargo, hoy tenemos una gran oportunidad. En el Congreso de Estados Unidos se aprobó la ley CHIPS y ciencia que promueve la investigación científica de este tipo de componentes electrónicos. Esta ley contempla la posibilidad de que países como México puedan aumentar y cooperar en la instalación de fábricas de semiconductores ubicadas en nuestro país. Este escenario abre una ventana de oportunidad gigante para México, para generar empleo, derrame económico y soberanía. Tenemos que dejar de depender de otros mercados. Ahora más que nunca resulta necesario hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Se ha vuelto indispensable la innovación y el desarrollo tecnológico para hacer frente a retos actuales de educación, salud, medio ambiente, trabajo, seguridad y economía. Este momentum para impulsar nuestra economía y detonar la innovación y el desarrollo tecnológico de México es único. Debemos impulsar las propuestas que ayuden a la inclusión de México al mercado de los semiconductores. Estaremos atentos desde el ámbito de nuestra competencia para concretar cada uno de los acuerdos que se tuvieron en esta reunión y seguir coadyuvando con el Ejecutivo Federal para el cumplimiento de los grandes objetivos de la política exterior para el desarrollo y beneficio de México. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Lagunis. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.